¿Cuánto sirve para la confianza, quizás que no te venía tocando sumar minutos? Sí con los Andes jugaste casi todo el partido, hoy te volvió a tocar entrar y encima con estos dos goles, ¿cómo es para la confianza del jugador esta situación? Obviamente que hacer dos goles o jugar bien a uno lo llenan de confianza, de ganas de seguir, así que nada, a seguir trabajando, a seguir entrenando, mañana ya tempranito de nuevo tenemos que venir a entrenar, así que nada, espero que el miércoles podamos primero, como primer objetivo obviamente ganar, después si me toca o no, bueno va a ser secundario, pero bueno, ojalá que sean las dos. Entonces, en cuanto al partido de hoy, ¿se tuvo más contundencia que buen juego o también hubo buen juego de parte del equipo? Yo creo que hubo momentos, hubo momentos donde hubo buen juego, donde se vio bien Nahuel Luján, el Guilla Bernetti, el Pupi anduvo muy bien, bueno, los dos, bueno, todo, todo el equipo hubo juego y después, bueno, obviamente que ellos también jugaban, jugaban bien, un equipo duro y después, bueno, las que tuvimos, por suerte las pudimos meter y eso es muy importante. El segundo tiempo allá en Lomas de Zamora no había sido el mejor y quizás se habían quedado con mucha bronca, pero fue justo el empate en el último minuto, qué importante era no solamente ganar, sino encima con un tan buen resultado como el de hoy. Claro, sí, sí, hubiese sido ideal, pero bueno, falta muchísimo, faltan 14 fechas creo y es un torneo prácticamente, así que nada, hay que estar tranquilos, por este camino estamos bien, obviamente que estamos buscando la victoria de visitante y bueno, esperemos poder encontrarla este miércoles que va a ser buenísimo. La última para dejar tranquilo y descansar, que mañana entrenan temprano. Se viene una zona del fixture bastante caliente para Ferro, ¿crees que acá se va a anotar para qué está el equipo? Sí, yo creo que todos los partidos son importantes, pero bueno, nos toca jugar contra justo los que están ahí, están peleando con nosotros y sí, obviamente que ganándoles nos ponemos arriba y obviamente en la confianza también nos va a dar muchísimo, pero bueno, después de esos partidos va a quedar muchísimo también, muchísimos más partidos y vamos a tener que ir partido tras partido para poder llegar al final con la ilusión y las ganas y la emoción que tenemos todos. Bueno, Facu, a disfrutar de los dos goles, de la victoria y a descansar para mañana. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos.